¿Qué pasa de mí? Hoy vamos a hablar de los tres pilares fundamentales para entender las apuestas deportivas para poder llegar a ser rentable ¿Por qué alguien es rentable? ¿Por qué alguien no es rentable? Pues por estos tres pilares fundamentales Si solo tienes uno, si solo cumples con uno, te vas a la mierda Si solo cumples con dos, te vas a la mierda Los tres son necesarios Una vez entiendes estos tres, ya significa que entiendes apuestas deportivas Sabes cómo funciona este mundillo Entonces, repito que si fallas solamente uno o no entiendes uno no haces nada Pero antes de empezar, no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana Te voy a poner un ejemplo que es el de PSG contra Nantes que jugó hace unos días PSG contra Nantes Aquí tenemos la cuota 1-22 del PSG el empate a 5-75 y que ganara Nantes el equipo visitante estaba a 15 quedaron 1-2 la cuota 1-22 se falló y la cuota 15 se acertó Por cierto, esto es best practice lo tenéis como siempre en la descripción del vídeo y en el primer comentario los códigos se me han acabado ya para los que preguntan en los comentarios pero siempre tenéis el mío dinero online HD que eso también os dejo siempre en la descripción del vídeo en el primer comentario 30% de descuento Entonces, aquí ya vemos la cuota real del PSG que no debería ser 1-22 sino 1-65 luego la cuota real de empate 4-67 y no 5-75 y la cuota real del Nantes 5-60, no 15 La casa de apuestas nos da a entender de que Nantes gana una vez de cada 15 ¿Cuándo en realidad gana una vez de cada 5 o 6? al PSG sería según estadísticas todo esto que vemos son cuotas reales basándonos en estadísticas Aquí vemos el histórico entre PSG contra Nantes ya nos pone PSG ha ganado 4 partidos jugando como local de 9 ¿Vale? contra Nantes En total juntando local y visitante PSG ha ganado 8 de 9 sin contar este último partido así que sería 8 de 10 ¿Vale? Este último partido que han quedado 1-2 ganan antes no lo ha contado ¿Vale? Así que 8 de 10 partidos ha ganado el PSG Nantes ha ganado 2 repito este último partido no está contado todavía no está actualizado Nantes ha ganado 2 al PSG de 10 partidos y como visitante pues 0 pero ahora se actualizaría a 1 entonces Nantes 20% de acierto PSG 80% de acierto pues esto dices coño pues la rentabilidad está en el PSG ¿no? porque ha ganado 8 de 10 y el Nantes solamente 2 de 10 entonces vamos ya con 2 de estos pilares fundamentales ¿Vale? vamos a hablar de 2 ahora mismo y luego del tercero repito que si te falla 1 no haces nada ¿vale? las apuestas deportivas entonces vamos con el primer ejemplo la cuota del PSG era de 1.22 pero yo la he redondeado a la alza ¿vale? a 1.30 supongamos que de esos 8 de 10 partidos mejor dicho que de esos 10 partidos que ha jugado PSG contra Nantes la cuota del PSG era de 1.30 vamos a ver recuerda que tiene un 80% de acierto es decir 8 aciertos 2 fallos y aquí tenemos el ejemplo la primera ganada suponiendo que suponiendo que tu stake sea de una unidad 10 euros ¿vale? entonces vamos con un stake plano 10 euros apostados a la cuota 1.30 a favor del PSG ganada pues ganarías 3 euros netos ¿vale? 13 brutos 3 netos euros dólares lo que tú quieras entonces la segunda vez que apuestes al PSG y se gane tendrías otros 3 euros limpios más así que 6 euros netos que apuestas otra vez al PSG la cuota 1.30 y la aciertas con el mismo stake pues ya tendrías 9 euros netos así hasta llegar a la octava que entonces tendrías 24 euros netos pero recuerda que es un 80% de acierto lo que ha habido hasta ahora por lo tanto aún tienes que perder 2 las dos últimas 10 euros perdidos te quedarías con 14 y luego la décima pues otros 10 euros perdidos te quedarías con 4 euros netos así que apostando 10 euros a favor del PSG de esos 10 partidos han jugado PSG contra Nantes en total habría ganado 4 euros limpios hay beneficio pero muy poco vamos ahora con el ejemplo del Nantes que os lo dejo por aquí este era un 20% de acierto solamente vale entonces vamos a ver qué pasa la cuota era 15 vamos a dejarla en 15 las 8 primeras se pierden porque es un 20% de acierto vale entonces tendrías 80 euros de pérdida pero qué pasa cuando aciertas 1 que ganas 140 limpios la cuota es 15 son 150 pero le restamos la unidad que hemos aportado 10 euros 140 ganamos tendríamos 80 de pérdidas pero con aciertas 1 ya nos ponemos con 60 euros netos limpios vale 60 euros o 60 dólares limpios y luego faltaría otra por ganar porque es un 20% de acierto ha ganado 2 de 10 así que otros 10 otros 140 limpios 200 euros netos qué está pasando aquí qué dos pilares tú ves aquí pues cuota y porcentaje de acierto vale porcentaje de acierto es el primer el primer pilar fundamental vale ya lo estamos viendo 80% de acierto el PSG 20% de acierto el Nantes porque es más rentable el apostar a ese 20% que al 80% por la cuota segundo pilar fundamental y aún falta el tercer pilar fundamental vale porque estos números pueden cambiar de una forma radical con este otro pilar vamos con otro ejemplo del PSG lo dejo por aquí el cambio de stake ¿no? supongamos que 80% de acierto del PSG frente al Nantes como hemos visto en el anterior ejemplo ¿no? lo que pasa que ahora pues en en el último en el último partido de todos ¿vale? los 80% de acierto igual stake 1 pero luego en esas dos que pierdes ¿vale? supongamos que en una pierdes los 10 euros una unidad pero luego subes a stake 2 ¿vale? y ese stake 2 lo pierdes recuerda que si una unidad son 10 euros dos unidades serían 20 euros pues pasaríamos de 4 euros de beneficio que era el anterior utilizando un stake plano ¿vale? de 10 euros a haber fallado un stake 2 y tener 6 euros de pérdidas es decir mismo porcentaje de acierto misma cuota pero antes había beneficio y ahora hay pérdidas ¿por qué? porque hemos fallado un stake 2 aquí tienes los tres pilares fundamentales porcentaje de acierto cuota y stake cualquier cambio en alguno de estos tres pilares puede determinar tu rentabilidad una rentabilidad muy baja una rentabilidad muy buena o pérdidas ahora vamos con otro ejemplo también del PSG ¿vale? mismo porcentaje de acierto misma cuota pero cambiamos de nuevo el stake ahora en vez de fallar un stake 2 vamos a acertar un stake 2 y un stake 3 el primer ejemplo eran 4 euros de beneficio el segundo ejemplo del PSG que falla los stakes 2 eran 6 euros de pérdidas ahora vamos a ver como por acertar un stake 2 y un stake 3 pues tenemos 13 euros netos de beneficio ¿vale? o sea cuatro veces más de lo que habríamos ganado utilizando un stake plano solamente por acertar un stake 2 y un stake 3 ya vemos como stake 1 a cuota 1 30 3 euros luego otros 3 euros más 6 euros ¿no? por acertar otra vez el stake 1 ahora ¿qué pasa cuando metes un stake 2 que ya no ganas 3 euros sino 6 euros porque al utilizar un stake 2 estás duplicando la cantidad que estás apostando a esa cuota 1 30 así que 1,30 por 20 euros o 20 dólares que apuestes pues ganarías 6 euros limpios ¿vale? entonces ya te subirá directamente a 12 netos y luego con el stake 3 apostarías 30 euros a la cuota 1,30 y entonces te subiría de 18 euros directamente a 27 ¿vale? ganarías 9 euros en vez de 3 euros que es lo que ganas con un stake 1 supiendo que sean 10 euros a la cuota 1,30 pues en vez de 3 euros triplicas porque es un stake 3 ¿vale? la importancia de acertar stakes altos de fallar stakes bajos y ya vemos como con el mismo partido PSG contra Nantes mismo porcentaje de acierto misma cuota hemos pasado de tener poco beneficio en el primer ejemplo pérdidas en el segundo ejemplo y el triple de beneficio en el tercer ejemplo solamente por stake plano por fallar un stake 2 o por acertar un stake 2 y un stake 3 para que veas la importancia que tiene el stake en este mundillo de las apuestas deportivas ¿no? por eso aprender a gestionar bien el stake es súper importante y es lo más difícil normalmente ¿no? aprender a gestionarlo bien y ahora vamos con el último ejemplo del Nantes ¿vale? que en el anterior ejemplo eran 200 euros limpios ¿vale? recuerda que solamente tiene un 20% de acierto frente al PSG con cuota 15 los primeros 8 eran 80 euros de pérdidas y luego acertar 2 sería 60 de limpios y luego 200 limpios ¿vale? ese sería el beneficio en el primer ejemplo utilizando un stake 1 ahora vamos a cambiar el stake en el ejemplo del Nantes a vez de 200 euros a cuánto nos sube o baja dependiendo si acertamos o fallamos ¿vale? voy a poner solamente un ejemplo suponiendo que acertáramos un stake 5 pues los primeros 8 partidos que se pierden ¿vale? serían igual nos quedaríamos con 80 euros de pérdidas luego si ganamos una cuota 15 nos subiría directamente de 80 euros de pérdidas a 60 euros limpios ya tendríamos mucho más beneficio que con el PSG ¿vale? apostándole al PSG y luego ¿qué pasa? si acertamos un stake 5 que en vez de apostar 10 euros apostaríamos 50 euros a la cuota 15 entonces ganaríamos 700 euros limpios sumado a los 60 euros que ya teníamos antes pues 760 euros limpios hemos pasado de 200 netos a 760 solamente por acertar un stake 5 para que veas la importancia que tienen estos tres pilares ¿no? stake porcentaje de acierto y la cuota ¿merece la pena apostar al PSG a cuota 1,30? pues ya estamos viendo que no ¿no? una cuota 1,30 puede tener valor puede que debiera estar a 1,10 cuotas bajas pueden tener valor pero es mucho más difícil encontrar valor en una cuota 1,30 que en una cuota 15 por ejemplo del Nantes ¿no? porque siguen siendo y eso tiene que quedar claro porque se enfrenta el Barça al Levante no significa que el Barça siempre vaya a ganar siguen siendo equipos de la misma división están jugando en la misma división por lo tanto son profesionales puede ganar perfectamente el Levante puede ganar perfectamente el último equipo de la tabla al primer equipo de la tabla perfectamente que pase poco puede que pase poco pero si la cuota es como la de el Nantes por ejemplo que está a 15 normalmente suele merecer la pena porque de 15 enfrentamientos ya hemos visto en el caso del PSG contra el Nantes de 10 enfrentamientos ha ganado 2 el Nantes pero es que la cuota está a 15 por lo tanto es muchísimo más rentable apostar al Nantes aunque tengamos una puta mierda de porcentaje de acierto que eso asusta a la gente la gente ve 20% de porcentaje de acierto en un tipster por ejemplo y ahí dice hostia que malo es y luego ve un tipster con un 80% de acierto y dice que bueno es solamente se fija en eso pero luego te das cuenta en las unidades en el yield y el que tiene 80% a lo mejor incluso tiene pérdidas o tiene un 5% de yield y el que tiene un 20% de acierto a lo mejor tiene un 25% de yield mucho más beneficio ¿por qué? porque la gente se fija solamente en el porcentaje de acierto ¿no? tú cuando ves un tipster y dices ¿qué porcentaje de acierto tiene? ¿qué más da el porcentaje de acierto? si tiene un 80% de acierto y apuesta a cuota 1.10 no tiene beneficio por lo tanto hay que preguntar qué stake utiliza qué porcentaje de acierto tiene y a ver qué cuota apuesta ¿no? eso es lo importante no fijarte solamente en una cosa fijarte en las tres y si dominas las tres dominas las apuestas deportivas ya está esos son los tres pilares fundamentales de las apuestas deportivas porcentaje de acierto stake y cuota ¿vale? nada más normalmente normalmente un tipster bueno suele tener un 55% de acierto y eso la gente dice hostia qué bajo ¿no? pero es que ¿qué más da el porcentaje de aciertos si luego te falla el stake 1 y te acierta un stake 3? y la cuota es de 2 por ejemplo es que no tiene nada que ver hay que fijarse en los tres ya está es así ahora bien ¿en qué nos basamos normalmente para aumentar el stake? ¿vale? es decir para aprender a gestionar bien el stake pues básicamente la información del partido en la seguridad el stake representa la seguridad que nosotros tenemos en que una apuesta se dé o no se dé si es muy arriesgada pues normalmente ponemos un stake 1 que confiamos bastante más en la apuesta pues podemos subir el stake a stake 2 que tenemos una información digamos muy clara y vemos mucho valor en la cuota pues podemos poner un stake 3 eso ya depende de cada tipster hay tipsters que se manejan en stake 5 y 10 otros que se manejan en stake 1 2 y 3 eso ya pues depende de cada tipster ¿no? normalmente repito el porcentual el stake 1 es el 1% del bank ¿vale? entonces si tú tienes 1000 euros en la casa de apuestas pues el 1% ¿vale? que sería stake 1 son 10 euros ¿puedes poner por ejemplo stake 1 un 3% del bank? pues sí pero entonces un stake 10 sería un 30% del bank en este caso solamente te recomiendo poner stake 1 un 3% del bank si el tipster solamente se mueve en stake 1, 2 y 3 ¿vale? para así lanzar 3% 6% 9% del bank si el tipster se maneja hasta el stake 5 pues ya no te recomiendo poner el un 3% como stake 1 sino un 2% ¿vale? así si lanzas un stake 5 pues sería un 10% del bank no superar nunca ese 10% máximo ¿vale? para apostar bueno dicho esto yo creo que ha quedado claro si tienes alguna duda pues deja en los comentarios del vídeo que yo siempre estoy leyendo y contestando a todo comentario que lo requiera no te olvides de dejar tu like en el vídeo si te ha gustado y quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana hasta otra no te olvides